La mujer que no quiere el hombre, se acuesta coluñir ¿Quién cambia cuando lo quiere? No se quiere vestir ¿Quién cambia cuando lo quiere? No se quiere vestir Yo no sé por qué será, no sé por qué será, no sé por qué será La mujer que no quiere el hombre, se acuesta coluñir La mujer que no quiere el hombre, se acuesta coluñir La mujer que no quiere el hombre, se acuesta coluñir ¿Quién cambia quando lo quiere? No se quiere vestir ¿Quién cambia cuando lo quiere? No se quiere vestir ¿Quién cambia cuando lo quiere? No se quiere vestir No sé por qué será No sé por qué será Una ría que ya sepa La boca no le hace tiempo Una ría que ya sepa Porque la gallina vieja Tendrá lo más en efecto Porque la gallina vieja Tendrá lo bien respeto Con todo el respeto Con todo el respeto Yo no sé por qué será 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias que no, de tiempo! ¡Gracias que no me encuentran! ¡Fuerencina! ¡Alai! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!